siempre va a haber sobrantes de tela lo doblo a la mitad se puede hacer un patrón también pero para mi es más fácil hacer esto si esta muy en gosto pues ya le pongo la otra si vamos a usar este final de la tela que vaya a quedar dentro de la costura ok vamos a darle suficiente para acá no están en la caja de los alfileres no verdad eso tijeras las tijeras claro que esto lo voy a cortar exactamente la misma medida del cuello ya nos va a quedar así lo volteo ya quedó la vista bueno quedó la vista otro cuello igual se coseque primero ahora se lo vamos a pegar ahora se lo vamos a pegar ok ok y ya tiene su vista ok se hace una costura como de un centímetro todo alrededor y aquí y aquí en las esquinas en lo más redondo en lo más pronunciado se dan los cortecitos que les decía yo también en la sisa después después de coser ya después de coser ya después de coser sin que los cortes pasen este la costura pero eso queda adentro del no hermano se cose así ah no pero ahorita lo volteamos está adentro con dentro entonces ya después se voltea se voltea y va a quedar como la vista del hijo de mi hermano de la tónica ajá así y eso ya va a quedar así entonces si no le damos los cortes nos va a estar jalando esto y así va a estar si por eso es que son bien importantes los cortes por eso se le fruncia uno porque no le dan el corte donde están las áreas más pronunciadas y el corte siempre después de haberlo cosido después de la costura ok no antes y se podría hacer una costura aquí para si hermano como el cuello de la mamá si hermano si se puede yo lo que hago hice en el lado de mi hermano que la costura se la hice en la parte que va adentro para que la parte que queda afuera queda limpia ajá depende ahí ya va al gusto ajá eso no es que así tiene que ser no eh va al gusto y a veces yo lo que hago que cuando uno le va a hacer eso abre la costura y echa la 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 costura para la parte que va a ir para adentro y le hago zig zag o algo y ya eso ya se voltea pero eso tienen que hacerle los cortes adentro antes de voltearlo y hacer la costura porque si no entonces no les va a dar se va se va se va a jalar ajá y y y